Esta madrugada un herido grave dejó un choque ocurrido en el kilómetro 9 de la carretera Ramiro Priallé en la zona de Huachipa, Chosica. Más de dos horas tardaron los bomberos en liberar las dos piernas del conductor, Roger Vilca Macedo, quien tuvo que ser asistido por paramédicos. El chofer fue trasladado hasta la clínica Montefiore. Uno de sus compañeros del trabajador de Gloria contó que Vilca Macedo retornaba de dejar el personal. Luego de ocho horas de trabajo, indicó que es la primera vez que el conductor protagoniza un accidente de tránsito. Trascendió que las causas del accidente fue porque el chofer del bus se habría quedado dormido.